Recuerda que con mi metodología, si quieres jugar con tu perro, quieres ir a más, quieres tener control, pero no control sobre el perro, sino en la situación, en el juego, vamos a aumentar el vínculo, ¿vale? Hay que aumentar el vínculo, el perro quiere estar contigo, el perro está genéticamente predispuesto, está genéticamente diseñado para estar contigo, ofrécele siempre cerca tuya cosas buenas, de ahí lo de las vueltas que me da, ¿vale? Las vueltas generan un estado en el perro de ilusión, de alegría, ¿vale? De control, recuerda que de ti siempre salen cosas buenas, eso hace que el perro se acerque a ti, disfruta cada momento con tu perro, no lo inundes en órdenes y en jerarquías innecesarias en los momentos que no son adecuadas para él, siéntelo, disfrútalo, y si no consigues hacerte con el vínculo, no consigues tener ese control, trabaja más, ponle más empeño y aparecerá, ¿de acuerdo? no, no te frustres, los vídeos, los vídeos que vemos en internet hoy en día, tanto los míos o de cualquier campeón del mundo, lo que vemos en internet, todos, todos tienen ensayo y error, ¿vale? Todos tienen un preentrenamiento atrás, unos fallos, el fallar, el no saber, la frustración, en el adiestramiento, siempre van a aparecer, que nadie te engañe, ¿de acuerdo? Que nadie te engañe, detrás de un gran vínculo hay un gran trabajo y una gran dedicación, los grandes perros siempre tienen detrás un gran dueño, no es un perro más grande porque haga más filigranas o menos, o sea más obediente o no, es el vínculo emocional, es el lazo que une al dueño con el perro, el que lo hace grande, y viceversa, así que ánimo, que a seguir peleando para avanzar en la carrera del perro. ¡Vamos! Ok 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 Let's see Ok 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 Pedro Ok Listen Very good 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 El vínculo. El vínculo. Hay que llegar a una perda. No hay que obligar. Hay que agenerarlo. Queremos disfrutarlo. ¿Quién está el perro? ¿Quién está el perro? Él quiere, ¿verdad? A tu sigo. ¿Quién está el perro? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Haz cantarania! ¡Gracias! ¡No, no, no! Gracias.